90 minuti vuelve a la competición el 24 de julio para seguir siendo talismán de los éxitos del madrid pero hoy en 90 minuti extra el favorito es el baile yo lo digo lo dije el otro día lo dije anoche en la copa que el baile era el favorito histórica histórica esto es muy importante pues toma noche histórica cómo es la participación en la influencia de cristiano en el juego de su equipo futbolísticamente que aportan el cristiano no aporta pues toma tres tiros y la taberna qué tal para mí ha sido uno de los mayores atractos pues como siempre al tracazo a mano armada llorando hoy en 90 minuti les vamos a dar cremita porque es cual bienvenidos esto es 90 minuti extra un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que todos los caminos que cogemos no llevan a roma llevan a cardiff hoy acompañaremos al equipo a lo largo de todo el camino que nos llevó una vez más a la cima del olimpo futbolístico por cierto para los que no lo sepáis los dioses del olimpo eran 12 el madrid no tuvo fácil ese camino a cardiff nos tocó el borussia el nápoles el bayern el atlético vamos que este año la taberna no ha podido especular con las bolas calientes más bien ahora son ellos los que están que echan humo carlester es el g un poquito solo un equipo de italia francia y españa y ahora os quería contar algo curioso alfredo relaño el director de as el viernes escribía premio para cristiano y sorteo desigual destacando que primero el sorteo en el que de nuevo el madrid salió mejor que los otros cierto que su grupo no es el mejor posible pero salió mejor que los otros equipos españoles pero voy a poner aquí la foto otro igual madre mía yo creo que la gente ya lo dice sin pensar el madrid ha tenido suerte en el sorteo como quien dice el gordo ha caído muy repartidito desde luego mucho no lo ha tenido que pensar el año cuando los coeficientes que publica el periódico que el mismo dirige le llevan la contraria lo vemos según as manchester city ocupa la posición décimo tercera con 79 puntos de coeficiente según el ranking wefa mientras que el borussia dormund ocupa la séptima plaza con 104 puntos de coeficiente anda así que el año dice que el madrid tiene el grupo más difícil sin serlo vamos que dice lo mismo que sport bueno creo que vamos a tener que llamarlo as sport as sport as sport estarías muy equivocado porque en as sport no obteniendo los datos insisten con el tema con titulares como más fácil para el madrid slimani y joao mario dejan el sporting bueno vale tampoco hay que menospreciarles porque estos jugadores están a la altura de la msn ninguno finalista al mejor jugador de la huefa no creo que vayan por ahí los tiros del diario sport no es por no as sport no es por ya pero es que se parecen mucho es mejor llamarlos soport vale vale bueno pues los del soport y mundo deportivo son los primeros que se han subido al tren de el madrid tiene suerte en los sorteos como artículos como este otro sorteo a la medida del madrid de sport soport eso y autopista blanca hacia los octavos de mundo deportivo bueno a estos tengo que encontrarle un bote también a ver si me ocurre algo de nuevo la teoría de que el grupo del madrid es más fácil que el del barcelona no se sostiene ya que si echamos un vistazo a un gráfico tan sencillo como éste vemos que mientras que los rivales del madrid son el segundo de la liga alemana el segundo de la liga portuguesa y el primero de la liga polaca los rivales de barcelona son el cuarto de la liga inglesa el cuarto de la liga alemana y el primero de la liga escocesa los tres con ranking fifa menor que los adversarios del madrid pero como pero pero que fácil es el grupo del barça todos los años lo mismo que fuerte esto fijo que lo han amañado como tienen vía directa con la uefa flor en el culo un día más en la oficina pues no creas que la cosa ha terminado con los lloriqueos los de sport han ido un paso más allá sugiriendo que hubo pucherazo durante el sorteo en este artículo cambió ian rush el papel del grupo del real madrid en el que afirman que el mítico delantero galés cambió los papeles del grupo que se le asignaría al real madrid en un supuesto amaño lo cual aparte de rebuscado es bastante absurdo teniendo en cuenta que dado que es cabeza de serie cuando se le asignó el grupo al real madrid aún no había ningún otro equipo en su grupo a ver pero vamos a ver ponen otra vez esta foto a ver mira lo es que decir que hubo amaño porque este señor cambió el papel para que el madrid le tocara un grupo distinto en el que aún no había equipos esto ya es muy cutre pero es que ilustrarlo con una foto editada con el paint hombre si vais a poner a vuestro sobrino a editar las fotos al menos dejad de un photoshop o algo para las declaraciones desafortunadas pues no hay photoshop pero a veces si hay tertulianos que te callan la boca mirad cómo contestaba álvaro benito aquí en dumenech sobre el tema de los grupos de champions y ti que llegó al bernabéu era recordemos un equipo con jugadores que se pasearon en el bernabéu algunos de ellos reconocido con sobrepeso algunos de ellos y hay uno que paseó lo de yaya turé me pareció un escándalo mayúsculo y gracias a que ha llegado guardiola el sitio es otro sitio que dices álvaro que son son tres equipos de la previa no de ellos sí 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 hombre es que es normal álvaro benito entrena a los cadetes del madrid y está acostumbrado a lidiar con adolescentes en la edad del pavo al rescate al rescate al rescate ronaldón acaba de volver en su primer partido completo tal vez no es su primera temporada lo que tú quieras pero no se puede dudar del 7 pues al final van a tener razón los que dicen que cristiano no mete ni una falta de verdad bueno está entrado porque le ha dado mal como las otras 11 que ha metido en champions mira miki como dato te digo que con la falta de ayer cristiano se convierte en el jugador que más goles de falta ha marcado en champions en serio onda si es que este chaval tiene una flor en el culo madre mía el día que aprende a tirarlas van a tener que poner las barreras con castellas y cinco minutos después de este golazo de cristiano prácticamente con el silbato en la boca del árbitro llegó la locura para los madridistas con el gol de morata la va a poner james rodriguez me gusta morata remate gol morata qué testarazo qué remate de cabeza qué delantero qué gol decisivo sobre la bocina bueno en fin que volviendo a las reacciones al partido del madrid de anoche fueron muchos los que hicieron referencia a los ya citados 90 minuti entre ellos el madridista isco que escribía en su twitter la frase de juanito en la que también coincidía iñaki cano que detallazos chicos muchas gracias iñaki isco que majos haciendo publicidad del programa eso sí una tontería de nada la próxima vez usad el hashtag por favor y que otra vez que te lo estoy diciendo que no va por nosotros que es por la frase de juanito que se refería precisamente pues que hasta que no se acaba el partido en el bernabéu porque todo está por ver que no está nada decidido que todavía queda mucho y hasta que no llegamos nosotros no se había usado tanto en una liguilla de champions el el término 90 minuti estamos en la cabeza de la gente nos hemos metido ya en el minuto cero también se acordaron de juanito aunque no tuviera muy claro cómo acababa la frase vamos de madrid no te acuerdas la frase de juanito que dijo 90 minuti en el bernabéu son molto longi yo decir que en el 93 94 te machacan siempre longi o longo lo dijo longo no es peor casi que el de él ni longo ni longi 90 minuti ahora son molto graciosi que salgo yo bueno los que no estaban para gracia son los de la radio catalana raccú escucha como narraron la remontada en esta noticia que recogía ok diario titulada así lloro raccú con el gol de morata marcelo penja la pilota james conta la rematada i el gol no acaba de marcar el madrid acaba de marcar morata no m'ho puc creure la entrada james remata morata crec que encara dins de temps i marca morata al 2 a 1 morata no és una broma acaba de marcar morata morata no sé per qué ho deies mulló de dir ai 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 que entrarà i marcarà doncs mira acaba de fer el gol del reial madrid quan arribàvem gairebé al minut 4 jo no sé si estava sobrepassat eh el minut 4 de l'afegit jo crec que faltava en pocs segons i l'acaba de fer sobre la botzina un clàssic també del reial de Madrid això de remuntar a última hora anda mira cinco meses hablando de esta gente ya acabo de caer que quiere decir rac radio de antimadridistas cabreados bueno los de racu no fueron los únicos que sufrieron anoche atentos a la tristeza que desprendía el postpartido del programa el club de mitjanit es por tres i també se li ha de reconèixer que han jugat molt malament molt malament de fet jugant així només aspiren a tornar a guanyar la Champions potser com la temporada passada és veritat francès bona nit pensar que deies cara de molta alegria jo no ens equivoquem eh no jo no 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 sóc dels que està content eh pero porque estáis triste porque estáis tan triste si el Barça ganó que qué obsesión a vosotros lo que hagan los demás os tiene que dar igual qué pasa que si el Madrid se tira por un puente vosotros vais detrás no bueno detrás sí que vais pero es otra historia bueno a otro al que no le sentó bien la victoria del Madrid fue a Cristóbal Soria que esta mañana aún estaba cabradillo el hombre y daba así su opinión sobre el partido aquí no hay ni ADN ni hasta el final ni casta ni coraje ni huevo ni los cambios de sisú es mucho más fácil es una flor del culo una jarta de gorda no hay más flor en el culo gorda que es lo que tienen esta gente hombre y dejarse ya de historia y de rollo no contando más milonga hombre 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 para ser el equipo que más ligas y más champions tiene más que una flor necesitaría un jardín botánico el Real Madrid así que a ver si deja de hablar tanto de flores y pones alguna tú en tu jardín Cristóbal de Soria que tienes al jardín más triste de toda la urbanización bienvenidos al club de la comedia muy bueno tengo vergüenza torera yo sí la tengo que es lo que me han enseñado que el Real de Madrid va a ganar y otro que se marcó un partidazo ayer fue como no Cristiano Ronaldo que abrió el marcador con un auténtico golazo que según el ABC fue el contragolpe perfecto la obra de arte del Real Madrid en Dortmund normal normal que sea una obra de arte si dejó a la defensa se ha hecho un cuadro pues la verdad es que del contragolpe no sé si es arte pero perfecto bastante perfecto Carvajal es quien la corta Cristiano le da criterio apoyándose en James que en tres toques abre para que Luka Modric ponga un pase perfecto hacia la banda izquierda balón para Benzema hace que se rebale solo clavándose en Sokratis el griego cae avanza Kroos viene el Madrid toca hacia la derecha ahí está James puede inventar la pone con la zurda balón para Bale le está con la abeja Cristiano gol 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 contragolpe perfectamente trenzado en tan solo 19 segundos 15 toques de balón una jugada con tres momentos claves el primero es el pase de Modric con el exterior genial ahí nace todo fiebro de Benzema rompiendo a su par convierte un balón en el centro del campo en una clarísima ocasión de gol y por último el naconazo de Bale el galés es generoso y pone en los pies de Cristiano una pelota que el portugués no falla para firmar un golazo de equipo brutal dan apenas 7 pases y te cascan un gol pero bueno oye mucho mejor es estar dando pases ahí media hora entre ellos en el centro del campo para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, para ti, para mí donde esté dar 378 toques para llegar luego a portería que se quite esto que el fútbol va de aburrir intentar hacerlo bien y bueno eso es lo que yo siempre intento hacer gracias chau, salud estas eran las palabras de James Rodríguez James Rodríguez que siempre siempre ha dicho que intentará mejorar con muchas ganas de seguir porque hay mucho por mejorar muchas más gracias gracias pues estas eran las palabras de James Rodríguez James Rodríguez un jugador blanco que tiene muchas ganas de mejorar me dicen desde control que la reportera de Bean Sports que sigue ahí en bucle conectamos con ella bueno pues estas eran las palabras de James Rodríguez un jugador que tiene muchas ganas de mejorar y otro que llega a zona mixta, le veo, espera, está por aquí también vamos a ver señorita que no soy jugador, soy el de seguridad que el estadio ya cerró ayer, que no se ha enterado usted o qué se ha ido todo el mundo, haga usted el favor de marcharse por esa puerta no quiero volverla a ver por aquí venga, a ver vosotros, ¿qué hacéis allí? bueno pues estas eran las palabras de James Rodríguez James Rodríguez, un jugador que tiene muchas ganas de mejorar pero vamos a ver, en serio, se lo estoy pidiendo educadamente se lo he dicho antes, se lo dije ayer, llevo toda la noche no me puedo ir de aquí hasta que no salga todo el mundo del estadio usted la última, váyase por Dios a ver vosotros bueno pues estas eran las palabras de James Rodríguez un jugador que tiene muchas ganas de mejorar a ver, vale, corta, chavales, cortarle la luz eh, chapamos, se queda aquí esta, esta loca eh, y si tiene miedo, que la venga a buscar el James Rodríguez y ya que venga por ella yo me voy a mi casa, aquí se queda, adiós trata de arrancarlo trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo trata de arrancarlo, por Dios el pepinazo del Espreso de Cardiff en el primer minuto de partido marcó el Madrid adelanta Bale con un golazo a su equipo Legia de Varsovia 0 Real Madrid 1 Bale o el fútbol Ese es tu análisis, Miki ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues que parece que estoy presentando con Chihuaca, Miki no sé, di algo con sentido un poquito más serio Vamos a ver, pero ¿qué quieres que diga de la bailea? que es un golazo pero si eso ya se sabe es como si dices que la Capilla Sixtina es bonita o que las mejores croquetas son las de tu abuela son obviedades Bienvenidos a Miki Leaks un espacio dedicado a la información Información, digo, anda, pon la ráfaga La UEFA cambia el reglamento de portería a portería ya no será guarrería También ha cambiado la ley de la botella y el que la tira no irá por ella que para eso están los recogepelotas Los recogepelotas, por su parte, aplicarán la ley del vaso aunque la tiren, no harán caso Javier Clemente cambia de opinión y decide empezar a jugar en corto Ojo, porque jugar en corto no se refiere a jugar al pie sino a jugar en patalón corto a su conocido patapumpa arriba Confunden a una gallega sin trabajo con la famosa paradinha La chica ha señalado que lo que le preocupa es que la confundan con una folia seca Y hasta aquí Miki Leaks Estas han sido las exclusivas de hoy Y si no, va Estamos preparados para continuar con el sorteo Bueno, llega la hora de la verdad ya Por así es Sale el Real Madrid, sale el Real Madrid Ahí estamos, vamos a ver Nápoles El Nápoles Nápoles Paris Saint Germain Paris Saint Germain Para el 1 Barcelona ¡Algo! ¡Algo que te queda! Bueno, unos opinan después de ver el sorteo que es lo normal pero hay otros que antes de ver los bombos ya están viendo un amaño porque esta semana pasada el mismo Luis Enrique alimentaba la teoría con las siguientes declaraciones Es que los del Barça siempre están igual por si acaso ya van poniéndose la venda antes del pisotón de Mascherano Pues ser Luis Enrique tiene que ser cansado pero lo de ser redactor de Sport tampoco tiene que ser mucho mejor porque no debe ser fácil buscar noticias de la nada para publicar cosas como esta La sospechosa sonrisa de Ruth Gullit en el sorteo de la Champions Titular que explican poco más en el cuerpo de la noticia con este Ha sido aquí cuando Gullit ha sacado la bola del PSG y acto seguido ha cambiado rápidamente su semblante y ha mostrado una sonrisa muy sospechosa cuando ha sacado la bola del FC Barcelona ¡Ajá! ¿Alguien ha dicho sospechos? Esto parece un caso para... ¡La lupa! Atenta María Observemos Observemos cuando Gullit saca la bola del Barcelona Mírala Está sonriendo En cambio cuando saca la del Nápoles rival del Madrid sonríe pero menos ¡Sospechoso! Hombre, a mí muy sospechoso no me parece sobre todo porque al PSG ya no le podía tocar otro que el Barça razón por la que seguramente seguramente por eso sonríe lo de este Te quedas en la superficie María Aprende Cuando Gullit saca la bola del Barça lleva una corbata azul igual que la camiseta del PSG ¿Casualidad? Bueno, la camiseta del Barça y sus pantalones también son azules De hecho, el PSG también combina azul y grana a Mickey Al final te quitó la lupa Vamos a ver ¿Este señor se rió cuando sacó alguna otra bola? No Pues ya está La conclusión es clara El Barça da risa Misterio resuelto Bueno, le dará la risa a unos y las ganas de llorar a otros porque si a las 12 y 20 sabíamos que el rival de octavos del Barcelona sería el PSG A las 12 y 33 solo 13 minutos más tarde Lluís Mascaró ya publicaba el siguiente artículo Entre lágrimas Otra vez una joyita para el Barça y una perlita para el Madrid en la que también destaca cosas como que la suerte como siempre se ha alineado con el conjunto madridista que ya lleva demasiados años con la fortuna de su parte en los sorteos ¿Casualidad? Mascaró 13 minutos nada más en publicar la columna Llámame desconfiado pero a mí me da que ya la tenías escrita ¿Eh? Vamos, que has añadido el nombre de los equipos y te has bajado a tomar el aperitivo Además la selección de la información pues es bastante parcial porque habla del Nápoles como un equipo en horas bajas cuarto en la liga italiana a 8 puntos de la Juventus pero se refiere al PSG como el PSG de Emery sin especificar que es tercero de la liga francesa a 4 puntos del todopoderoso Niza Es que ya sabes que en Sport pues no son muy del rigor y de los datos ellos son más de las teorías de la conspiración y cuál mejor que la de las bolas calientes que como no ha salido a colación tras el sorteo de hoy Otra bola caliente para el Real Madrid en la Champions League El Real Madrid se ha vuelto a ver beneficiado en el sorteo de octavos de la final de la Champions League Argumento que como sabéis les permite llenar páginas y páginas durante meses como ya comprobamos el pasado marzo en artículos como bolas calientes en el sorteo de cuartos de la Champions la leyenda continúa Madre mía que aburrimiento ya con lo de las bolas calientes todos los sorteos lo mismo hombre no me traigas más cosas de esto ya eh eh Nacho esto es muy aburrido es más cada vez que me digas algo de las bolas calientes te voy a tirar yo una de papel y se me cae Pero si yo no soy el que dice lo de las bolas calientes Toma yo solo os lo enseño como por ejemplo este corte de rádio de Raku escuchad el cachondeo que se traían con lo de las esferas a altas temperaturas Toma dos por listo ahora es això de las bolas calientes ¿no? sí ahora 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 y siempre el perrot bolito cobra la boleta pot ser a ver quin paparet s'ha tanyit eh ultra gueño Nápoles el Nápoles el Nápoles y el Madrid un Nápoles difícil bolas calientes dificilíssim ¿no? pero bueno pero que jaleo tenía esta gente donde estaban viendo sorteo en el estudio o en una taberna por favor hombre jalean cuando sale el Nápoles pero no por las bolas calientes por las cervezas frías sea como sea en Barcelona no se sienten afortunados y si no mirad como da la noticia de los cruces de Champions este presentador de TV3 toda la sort que le ha faltat al Barça en el sortets l'han tingut els altres equipos de la Lliga Espanyola que molt haurien de badar per quedar eliminats pobrecitos que no han tenido suerte también es curioso que los que menos suerte tengan sean ellos que son los que más cerca están de sort ¿eh? igual para el próximo sort Teo deberían comprar las bolas en la Bruixa d'Or imagino que no estaremos dos meses hablando de la suerte que ha tenido el Atlético de Madrid y esas cosas no porque en Madrid con las bolitas calientes empieza a partir de 4 que hoy había bolitas calientes hoy no no esta es una frase de la noche no es que además os reís os reís pero como yo lo he visto yo lo he visto lo de la ¿qué has visto Manolo? en un radiador en un radiador las bolas de los en un radiador no en UEFA en la sede de los hoteles que antes se hacían los hoteles claro no tiene otra cosa mejor que hacer el señor UEFA que poner las bolas del sorteo en un radiador ahí encima como si fueran unos calcetines que se han mojado después de pisar un charco y luego para que no se vaya el calor ¿qué hace? ¿los lleva en un termo las pelotas? oye 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 si Manolete ha dicho que lo ha visto es que lo ha visto aunque igual pues a nuestro querido Manolete lo que le pasa es que se tiene que poner las gafas pero muy bien ahí vamos Moriah Moriah Curry no vaya el córner el córner que lo va a poner Luka Modric pelota al corazón del área salta con todo Ramos gol 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 Padimaria con pierna izquierda gol gol no me lo creo gol gol Ramos no puede ser ahí está Luka Modric cabecea Ramos gol 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 del Real Madrid para Lucas Vázquez va a centrar Karim gol 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 Ramos 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 con este gol Marcelo 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 Bueno, y vamos ahora con la sección de los gurús, porque antes de que comenzara el partido, en la taberna culé, había quien vaticinaba la eliminación del Madrid. Yo creo que era más un deseo que un vaticinio, como el caso de Raúl Varela, que decía esto en el club de la Midianite. Bueno, me apunto esta palabra, ¿eh? Fracasazo, porque... Tengo que buscarte la palabra en italiano, ¿no? Aprendimos aquello de biscotto y demás, ahora tenemos que buscar, ¿cómo se dice? Fracasazo o gran fracaso, o enorme fracaso para el Real Madrid, si es que es capaz de perder 3-0 mañana en San Paolo. Ya te lo digo yo, Raúl, fracasazo. En italiano se dice Sergini Ramosa. Víctor Lozano, por su parte, también expresaba en Twitter su deseo de que el Real Madrid cayera eliminado en Nápoles, por encima incluso de su deseo de que el Barcelona remontase. Atentos. Decía Cules, con el 4-0 dejemos de tonterías. Firmamos no remontar contra el PSG y, a cambio, el Madrid cae eliminado hoy ante el Nápoles. Yo firmo. Madre mía, se puede ser más loser. ¿Cómo puedes preferir que pierdas tu rival antes de que gane tu equipo? Mira, al que no se le puede reprochar el optimismo es a David Sánchez, que antes de que se jugara el partido en Nápoles, publicaba el siguiente tuit. Pregunta para barcelonistas. ¿Qué rival preferís en cuartos de final de Champions? Y da las opciones Nápoles, luego Bayern de Múnich, Sevilla o Atlético de Madrid. Bueno, pues nada, David Sánchez. Si prefieres al Nápoles en cuartos, lo puedes jugar en el FIFA, porque ahora mismo el Nápoles está como tus predicciones, fallando en Champions. Bueno, el que no podía faltar a este aluvión de Bilis contra el Madrid antes del partido de Nápoles es Lluís Mascaró. El director adjunto de Sport decía lo siguiente en su Twitter. Por si luego no me acuerdo, Forza Napoli. Ya, por si luego no me acuerdo, dice. Mascaró tiene un trauma tan grande con el Madrid que cada vez que va a la feria prefiere hacer noche en la Casa del Terror antes que montarse en el barco vikingo. Pues sí que se le ve traumado, sí, porque el Nápoles no es el único equipo de los que se ha enfrentado al Madrid que ha animado como un auténtico hincha. En el artículo que escribí el año pasado cuando el Barcelona ya estaba eliminado de la Champions, podíamos leer lo siguiente. Ahora somos del Bayern y del Manchester City, dos de los rivales que le podían impedir ganar la undécima al Madrid. Está claro que este señor es de cualquier equipo que juegue contra nosotros. Le das a elegir entre animar al Madrid y a un equipo formado por Drácula, Frankenstein y la niña del exorcista y prefiere a estos últimos. Bueno, aunque también es normal, como buen culé solo le importa la posesión y echar Bilis. Y la niña del exorcista te asegura las dos cosas. Así es, correctísimo. Aquí tenemos unos cuantos artículos que demuestran que lo que no le importe que le tachen de chaquetero con tal de ir con el rival del Madrid, viene de lejos. Este artículo de 2013 lo tituló con el sutil Hoy todos somos el Manchester. Y ya en 2016 escribió Forza Cholo, los culés confiamos por un día en ti. Madre mía más caro. Apoya al Manchester, pierde contra el Madrid. Apoya al Atleti y pierde contra el Madrid. Este es el roncero culé. Tres balones de oro, nada menos. Y el primero va a ser Paolo Maldini. Ha ganado cinco Copas de Europa con el Milan. ¿Cuántas tiene el Milan? El Milan tiene ocho, ¿no? Ocho, sí, porque tiene en los sesenta... Siete. Siete. No, tiene siete, Paco. Yo diría que son siete. Siete. Y ya está, tiene siete. Yo creo que tiene siete. Ahora lo comprobamos. Yo creo que tiene siete. Yo creo que son siete. Yo creo que tiene siete porque no ha ganado ninguna desde la última. No ha ganado ninguna desde la última. Julio Maldonado, Maldini. Tenemos que hablar de la resaca que ha dejado el sorteo de Champions. Curiosamente, a pesar de que al Atlético de Madrid le ha tocado el Leicester, equipo que va a la decimoquinta posición de la Liga Inglesa, justo después de haberse enfrentado en octavos al décimo clasificado de la Liga Alemana, el Leverkusen. Nadie ha hablado de bolas calientes. Ay, qué joven eres, María. ¿No ves que eso ya no interesa, hombre? Sobre todo después de que al Madrid le tocará el rival más difícil, el Bayern de Múnich. Lo pronto ya no hay jugadores con pasado blanco removiendo y tocando las pelotitas. Ni Seedorf, ni Roberto Carlos, ni Luis Figo. La mano inocente, ¿sabéis quién va a ser? ¿Quién? Un galés. Ian Ras. ¿Por qué te ríes, peor? 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 Se han confundido entre el Atlético y el Real. El mejor parado, el Atleti. Para el Barça, complicado. Y al Madrid le ha tocado el coco del sorteo. Contra el Bayern, ¿qué te semblas? Se han acabado las bolas calientes. Al final se confirma que no hay bolas calientes. Tanto rollito. ¿Bolas calientes, no? Congeladas. Cuando el rival más hace quien le toca al Madrid son bolas calientes. Y cuando le toca al Atleti ya no son bolas calientes. Está claro que los de la taberna son la laca del periodismo. Además de convivir entre la caspa, pues provocan el cambio climático. Pues ojo, porque aunque hay quien, como Víctor Lozano, no quiere ver más allá de su discurso, tuiteaba lo siguiente. Lo de este sorteo para mí es la excepción que confirma la regla. Hubiera sido demasiado evidente y descarado que al Madrid le tocara el Leicester. Claro que sí. Si no hay evidencias, me las invento. Víctor Lozano es el Sancho Panza del periodismo. Que nunca le vemos bajarse del burro. La resaca del sorteo de Champions nos ha dejado un momento increíble. Alguien de la prensa barcelonista reconociendo que el Barcelona ha tenido mejor suerte que el Madrid en el sorteo. ¿Cómo? Atentos, sí, sí, sí. Al Lluís Canut en el programa de Barcelona TV, La Portería. Lluís, ha tingut sort el Barça. Jo no quedaria la tercera. Més sort que el Real Madrid. Perquè sort que toqui la Juventus, no. Tampoc que ens pensem que ara la Juventus és un equip accessible o fàcil. Jo crec que estaria en un grau de dificultat molt similar, per exemple, al del Paris-Saint-Germain. I que, per tant, serà difícil aquesta eliminatòria per al Barça. Aleluya! Aleluya! Por fin alguien de la taberna reconociendo que el Barça ha tenido más suerte que el Madrid en un sorteo. Ya sabéis, lo siguiente que tenéis que hacer es evitar que vuestros delanteros se tiren a la piscina. Que el árbitro deje de ser el jugador número 12 del Barça. Y parar de criticar sin sentido al Madrid. Un momento, un momento. No, 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 no. Esto no. Mejor seguir así, ¿eh? Que si no, nos quedamos nosotros sin programa. Y me he quedado por pagar dos letras del yate, en concreto la T y la E. Tranquilo, Miki, no te preocupes. Porque otra cosa no, pero crítica sin sentido al Madrid tengo de sobra. Mirad lo que decía Frederic Porta en el mismo programa. A Madrid, bueno, en César Madrid, la temporada es la sectoria previa. Sense buenas lligas ni gran trajectòria, la ha guanyat dues vegades. Hombre, si es que yo les entiendo perfectamente. Cuando hablan de ganar con méritos, se refieren a esto, que tiene mucho mérito. Hay que ser muy valiente para tirarse así. A la piscina en pleno marzo, que no sabe si el agua va a estar frío o caliente. Bueno, pues ya hay algunos que no ven ganador al Real Madrid de la Champions ni con méritos ni sin ellos. Y con algunos me refiero a Maldini, porque mira cómo titulaba este artículo en el AS. Decía triplete a la vista en el último año de Lam y Xavi, dando por supuesto que el Madrid no pasará a la eliminatoria. Anda, entonces Maldini ya da por eliminado al Real Madrid. Ojo, que este puede ser el nuevo memeo de la risa. Es que claro, como el entrenador que a él le gusta y que encandila al mundo con su fútbol, quedó eliminado en Mónaco, pues ya le da todo igual. Todos conocemos este lugar. Las casitas en forma de seta, sus habitantes con vallas apretadas. Perdona. Y distintas personalidades. Tantos ejes, agoniarillos, bollones, criticones. Pero ¿y si la historia esconde algo más? No hay nada. ¿Esto es seguro? Y ya no estamos en nuestra aldea. El cuadrado se va a hacer por fuera. ¡Gol para Divana! ¡Gol! 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 Tengo que pensar en otra cosa que ahora mismo no tengo ni ganas de pensar. ¡Gol! Y la actualidad está marcada por la victoria del Real Madrid de Múnich frente al Bayern por 1-2, con el doblete de Cristiano Ronaldo, protagonista absoluto de la prensa internacional, en portadas como esta. Cristiano castiga al Bayern, del Bill Alemán. Pues esta otra, un gran Cristiano Ronaldo permite al Real Madrid dominar al Bayern de Múnich, de France Football. Cristiano Ronaldo hace 100 y doblega en Cheloti, la gacheta de los sports, o retorno del rey en el récord de México. ¡Uy! Mira, esa última me encanta, el retorno del rey. Aunque si el señor de los anillos la hubiera protagonizado el bicho, se habría ventilado a Sauron. Vamos, en el tráiler. Bueno, el Madrid sigue con su buena racha en Alemania. Y para no perder las buenas costumbres, vamos a escuchar cómo vivieron el partido los compañeros de la radio catalana RACÚ. Que nos gusta a nosotros. Así de felices, celebraban el 1-0 de Arturo Vidal. Alcorna, que pica precisamente. ¡Gol, gol, 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 Arturo Vidal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tiago y Arturo Vidal! Entra como una exhalación desde la carrera y marca la cap. Madre mía, qué exaltación al celebrar, por favor Aunque también hay que entenderlo Hace tanto que no ven un gol a favor Que ya cómo lo van a ganar de celebrar algo esta gente Pues sí, Miki, pero no te creas que les vale cualquiera Por lo que sea, pues los del Madrid no los celebraron igual Me lo temía Carvajal, desde la derecha, Cristiano, 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 gol Carvajal, la centrada capa Cristiano Tal con B, la han galtado, no ha perdonado al portugués I aquest tipus de jugades Ascensio, la centrada, Cristiano s'anticipa Bernat i Àlava Posa el teu dret, Marc ha arribat a tocar Noyer Però la pilota se li ha esmullit per sota les cames Oye, yo estoy preocupado por esta gente, cuidado, sí Porque primero el disgusto de la Juve, ahora dos goles del bicho O dejan de retransmitir partidos de Champions O que les retienen los objetos punzantes que tengan en la redacción Pues no es mala idea, ni mucho menos porque los pobres Viven en un sube y baja de emociones continuo Atentos a cómo pasaron del entusiasmo a la decepción Con el penalti malpitado a Carvajal Y el fallo de Vidal al lanzarlo I a mans Penal, i a mans Penal Penal a favor del Bayern Hi ha hagut unes mans que ha vist Rizzoli I assenyala Penal a favor del Bayern de Múnich I anirà Arturo Vidal Que pot fer el doplet I va Vidal, i va Vidal, i va Vidal Fora, els núvols L'ha enviat a l'Olimpia Estadion Que està al centre de la ciutat Oh, oh, oh Casi lo marca, eh Yo creo que debe ver a su peluquero en el segundo anfiteatro Y quiso vengarse por lo que le hace en la cabeza Voy a por ti Y la tiró allí Pues yo tengo las imágenes reales de dónde acabó ese balón Bueno Igual no son tan reales Bien, porque no tomó la decisión inmediatamente Pero pues Lo tiene que ver muy claro, ¿no? Y en esta jugada no se ve claro Le pega Vidal, arriba 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 el disparo de Arturo Vidal Ay, pobre Ribera Bueno, por cierto Que hablando de penaltis Pues llevo desde ayer alucinando Con una columna de Mundo Deportivo Firmada por Frances Aguilar En la que se le escapa un comentario bastante curioso Sobre el arbitraje del Juventus Barça Que luego analizaremos con más detalle La columna se titula 3-4-3 Remontada otra vez para el Barça Y tras la crónica de la debacle blaugrana en Turín Frances Aguilar afirma lo siguiente Hasta parece que ahora le cueste a los árbitros Evitar penaltis a favor del Barça Como el de Giorgio Chiellini Que sin duda aplicando estrictamente el reglamento No era pena máxima Pero que en partidos así Esas jugadas normalmente acaban en los 11 metros ¿Eh? ¿Cómo? Un momento Acaba de decir Frances Que a Barça ya no le pitan tan fácilmente penaltis Que no son penaltis Correcto Pues sí Pues sí Parece mentira Pero sí Primero admite que la mano de Chiellini No es penalti Pero luego asegura que en esas jugadas En partidos así Pues se los suelen pitar Mira ya No 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 Ya sigue por ahí No Si los periodistas del mundo deportivo Empiezan a admitir Así a la ligera Que al Barça le regalan penaltis Que me queda a mí Que me queda a mí Tranquilo Tranquilo Fiera Que luego ya Lo reconduce Porque inmediatamente después Escribe que En contrapartida Al penalti que no les pitaron Porque no era El colegiado polaco El mismo del día de París Anuló un gol legal A la vequia señora Por un fuera de juego Que no era De Sammy Kedira A ver Atención Al uso de la expresión En contrapartida Porque claro Sería en contrapartida Si no hubieran pitado Pues a favor del Barça Un penalti que sí era Pero si no te pitan algo Que no es Y luego le anulan A la Juventus Un gol Que sí que es Pues no está compensando nada Y la balanza Vuelve a inclinarse Hacia el lado de los culés Claro Claro Vamos que Francesa Aguilar Está pidiendo a voz en grito Que los árbitros Les vuelvan a echar una manita Mañana mismo Hay una señal luminosa En el cielo Con la forma de un silbato Para que Aitekin Acuda corriendo A la llamada No, no, no Si la cuestión es Buscar culpables En los que aliviar La rabia de la derrota Aguilar la toma Con el árbitro Y en Sport Sin embargo La toman Con el defensa francés Jérémy Mathieu Al que en el uno por uno Del partido Lo definen como Nefasto Y añaden Jugó en la banda izquierda Por decir algo Gribala hizo lo que quiso Con él Nunca se anticipó Bueno, bueno No seré yo quien defienda a Mathieu Pero el segundo gol de Dybala No viene de una jugada Por la derecha Pues sí Sí, efectivamente El segundo gol Bianconero Proviene de una jugada De Madjukic Por la banda derecha Del Barcelona Que acaba rematando Sin oposición Pablo Dybala Y Mathieu Está muy lejos De esa zona Pues parece que en Sport Más que una cabeza de turco Han encontrado La cabeza de un francés De todas formas ¿Qué vas a esperar Si tus crónicas las escribe Melody Nada Que ella es cantante Hombre Que ella no es periodista deportiva Bastante Que no ha puesto Que Mathieu Es una rumbera Oye A mí todo esto Me parece muy bien Pero el que jugó Y ganó ayer Pues fue el Real Madrid Nacho ¿Qué nos traes sobre eso? Eso, eso Venga, ya, ya Yo creo que ya basta De regodearnos En el partido lamentable Del Barça En su crisis Los cinco goles Que se han comido En cuatro días Las dos derrotas La segunda tunda En Europa En menos de un mes Ya está, ya está Miki, ya ¿No? Vale, vale Perdón, perdón Sí, venga Ah, el Madrid Nacho, el Madrid ¿Qué? Venga Bueno Luego repasamos A la Taberna Culey Al Barça en Turín Ahora os traigo A unos cuantos retratados Por la victoria Del Real Madrid De anoche en Alemania Sí, porque a pesar De ser un triunfo Incontestable Pues había quien Antes del partido No daba un duro Por los de Zidane Chemabach De Radio Nacional Por ejemplo Tenía clara su apuesta Creo que ninguna De las tres eliminatorias Debería quedar resuelta En la ida Pero ojalá me equivoque La del Madrid La veo casi resuelta En Múnich el miércoles Ojalá A favor del Bayern Ojalá que me equivoque Puedo ser muy negativo Puedo ser pesimista Pero viendo al Madrid Y viendo al Bayern Pues que me huele muy mal Ojalá me equivoque Repito Chema, hombre Para estar en Semana Santa Qué poca fe Pues no era el único Maldini Y Luis García Eran así de pesimistas Un día antes De la exhibición de Múnich En el partidazo De la Cope ¿Vosotros creéis Que el Bayern Es favorito mañana? Sí Para el partido mañana Desde luego sí Para pasar la eliminatoria Habría que Pero yo creo que sí Yo veo una eliminatoria Para el Madrid Muy difícil Sinceramente Me da más yuyu La vuelta que la ida No sé por qué creo que mañana El Madrid no va Dicho esto Igual para el 3-0 hoy Como hoy el Barça Pero Yo creo lo mismo que Paco A mí es que el Madrid En el Bernabéu Es un equipo que No me da confianza Sin embargo Le veo capaz perfectamente De ganar 0-3 mañana en Múnich También lo veo capaz De perder 3-0 O de perder 0-3 en el Bernabéu Oye Yo estoy pensando una cosa A ver si va a ser Que los equipos contrarios Que juegan contra el Madrid Se guían por las opiniones De la taberna Para ver Qué tal está el Madrid Que se creen Que va allí una banda Y por eso Les pillamos por sorpresa Sí, sí Seguid así Seguid así Estamos fatal Qué va No somos favoritos El Coco El Coco Es el Leicester Bueno En el caso de Maldini Yo creo que es una cuestión Más de subjetividad Subjetividad O que el Bayern Es su ojito derecho Este año Como él mismo Dejaba claro En este artículo Para As Triplete a la vista En el último año De Lamb y Xavi Bueno Pues Maldini Para tener esa bola de cristal El futuro Lo ve Regulín Pues otro que antes del partido Ponía al Bayern Por delante del Madrid Como favorito Era Como no José Joaquín Brotón ¡Hombre! ¿Cómo veis la eliminatoria Madrid-Bayern? El favorito es el Bayern Yo lo digo Lo dije el otro día Lo dije anoche en la COPE El favorito es el Bayern Nos gustaría que ganara el Madrid Porque queremos cuatro equipos No, cuatro no puede ser Cuatro ya no Tres Tres Queremos tres en semifinales Y después que Dios reparta suerte ¿No? Pero claro Es decir El favorito es el Bayern A otro al que Cristiano Pues le ha cerrado la boquita de piñón Con su gran eliminatoria Es a Kim Duménex Y es que al periodista catalán Tras el partido de la ida Pues hizo todo lo que pudo Para desmerecer El doblete del Balón de Oro Dejemos de decir Que porque Cristiano Ayer marcó dos goles Ya es el mejor otra vez del mundo Que su fútbol Vamos a ver Cómo es el fútbol de Cristiano Cómo es la participación La influencia de Cristiano En el juego de su equipo Futbolísticamente ¿Qué aporta al Madrid? ¿Qué aporta Cristiano? Nada Meter cinco goles En los cuartos de la Champions Contra un equipazo Como el Bayern Pues eso no es nada Dí que sí, Kim Que lo importante es tener Pues un trillón por ciento De posesión en el partido Bueno, también se lleva Su retratito Santiago Segurola Uno de los periodistas Que más criticó La renovación en diciembre De la estrella portuguesa Así se explicaba Segurola Empiezan a entender El fútbol moderno Bueno Quizá no lo he entendido nunca Pero Florentino Pérez Considera que Cristiano Tiene que estar en el Real Madrid Por razones No sé si deportivas Económicas Marquetinianas Yo qué sé Creo que Va a ser un elemento Para el debate No dentro de dos años Sino ya prácticamente Partido a partido Cristiano Ronaldo Tiene 31 años Camino de 32 Y dice Bueno, está en una edad Perfecta para jugar Sí Pero ya no es el mismo jugador Antes amenazaba Desde cualquier lado Era un jugador Que tenía esa capacidad Para hacer que el equipo rival Sintiera miedo Desde cualquier lugar Donde tomara la pelota Que no entiende Santiago Segurola Por qué le hemos renovado Pues que se lo pregunte A los del Bayern Cinco motivos Le van a dar Bueno, fijaos Lo espectacular Que tuvo que ser Lo de Cristiano anoche Que hasta los de Raku Los de los golpecitos En la mesa Cuando marca el Madrid Pues esos mismos Hablaron bien de él Atentos Porque esto es inaudito Toma Ha trencat la línia de pressió Marcelo Cristiano I s'ha acabat Ha marcat Cristiano Ronaldo Hat-trick La jugada de Marcelo Que ha marxat De tots els futbolistes Que s'ha trobat Al seu pas Assistència cap a Cristiano Hat-trick I adeu Bayern Real Madrid 3 Bayern 2 Fins aquí Un jugador que fa 5 gols Els 5 gols del seu equip En una eliminatoria De quarts de Champions Contra el Bayern de Múnich Ens ha de mereixer Tots els nostres respectes Futbolístics Perquè no és gens fàcil Ni molt menys Uy Esto empieza a oler Mal El otro día Sacaron una roja Neymar Ahora los de Raku Piropean al bicho Como Cristóbal de Soria Saca un vídeo Felicitando al Madrid Yo ya me retiro Que el programa Yo que sé Que lo presente yo Tranquilo Tranquilo Miqui Que siempre nos quedará Brotons Que cara se le quedaría Ayer con la actuación De Cristiano El que siempre Ha defendido Que con Cristiano El Madrid Es menos equipo Como escribió En su blog De la web De Eurosport Brotons El Real Madrid Con CR7 No es menos equipo De hecho Cristiano vale Como todo un equipo Entero Datitos Pues como pudimos ver ayer En este tweet De David Guti Cristiano Ha marcado en Champions League 100 goles Que son los mismos Que ha notado El Atlético de Madrid En toda la historia Del torneo Ojo Toma ya Menudo pedazo De dato Para el Atleti Ojo eh A ver si eso está mal Y les han contado También los palos Raro es el canal de televisión Que no tiene un talent show Donde los concursantes Demuestran sus habilidades La mía es una muy típica Tan pronto estoy aquí Como tan pronto estoy aquí Ahora vuelvo a estar aquí Y Y ahora estoy fuera Pero ya estoy entrando Con este balón Porque hoy lo que buscamos Son tus habilidades Con el esférico Yo mira Un toque Pero muy limpio La alambreta La bicicleta Pinchar el balón El reclamo de la perdiz El búho chico ¿Qué habilidades especiales Tenéis vosotros? La ruleta Y luego también tenéis La habilidad de ir De deporte Y elegante Elegante sí Acabamos de venir Una entrevista Claro Por si hay que hacer Una entrevista de trabajo O jugar al fútbol Claro Estáis preparados para todo Se puede jugar de cualquier manera Le entra Tira a ruleta Muy, muy, muy buena Ahí va, ahí va, ahí va Toque, toque 4, 5, 6, 7 ¡No! ¡No! ¿Lo que has hecho, tío? ¿Pero qué has hecho ahí? La has metido fantasía ¿Dónde has aprendido eso? Nada, juegas siempre al fútbol Juegas siempre al fútbol ¿Tú juegas en soccer? ¿Fútbol? Paris Saint-Germain ¿Paris Saint-Germain? Sí Qué magia desde Francia Homenaje a Sissou Es increíble 30 toques 40 toques Madre mía ¡Guau! Casi soy del Madrid Casi eres del Madrid ¿Eres del Castilla? No, que me encanta Zidane El mejor toque para mí Que tenía Zidane Era cuando le caía el balón Y lo pinchaba Esto era increíble Pum, pum Homenaje a Zidane Homenaje a Zidane Haz alguna cosita ¡Pum! Allá, allá vamos Atentos Que vamos a jugar Como Díaz Téfono Como Puskas Y como Cubano All School Homenaje a los clásicos del fútbol Atentos Ahí va Pinta Pinta Pues diría que iba a ser más difícil Hacer lo de las palomas Si tampoco Ya casi lo tengo No, 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 no Uh, 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 uh A mí también se me da muy bien Por ejemplo Comer filetes con patatas No, ya comer No, ya comer Sí, eso se mira Imítame un poquito La perdiz Hombre Que se te tiene que salir O mejor Es el macho El macho de la perdiz Atentos a la hembra ¡Guau! One to one You and me You and me Yeah, right Come on, come on, come on Come on ¡Guau! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, está aquí! ¡Guau! ¡Está aquí! El caño Me ha hecho el caño Hasta aquí Hasta aquí el reportaje Te lo dije, Miki Salgo a la calle a hacer habilidades Hasta que me tire en un caño Cuando me tire en un caño Me voy para casa Estoy nerviosa, Miki Estoy nerviosa porque estamos llegando al momento más importante del programa Porque estamos a punto de ver el videoclip que hemos hecho para apoyar al Real Madrid Pues ante tanta crítica La verdad es que teníamos presupuesto para grabarlo en un super plató alquilando una nave y unas limusinas Pero hemos pensado hacerlo en redacción pues para hacerlo más cercano, ¿sabes? Eso y porque salía de tu sueldo, ¿no? Ya te digo, cómo me conoces Bueno, no lo he grabado en mi casa con el móvil de milagro Pero ha quedado muy pintón, ¿eh? ¿Cómo que muy pintón? Más que pintón Ha quedado espectacular Pero lo vamos a ver a la vuelta de publicidad No os mováis Esto es 90 minuti Y qué letra, ¿eh? Qué letra Lo pilla es plumilla Marco es con O O, O Cristalería Chamberí O mejor O mejor